¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y estamos de vuelta en el tibia y continuando con la guía de los paradires, esta del arma a distancia habíamos visto el otro día el mejor arco, por así decirlo, el que íbamos escalando por nivel y el día de hoy vamos a continuar viendo los crossbow, ¿vale? vamos a hablar primero de las municiones, de los bolts y luego haciendo comparaciones con las arrows, ¿vale? y después hablaremos de los crossbows independientemente, cada uno según vamos subiendo de level, ¿vale? y vamos a ver cómo van a ir destacando, ¿vale? al nivel más bajo igual no, ¿vale? pero a partir del nivel 50, ¿vale? ya los vamos a ver que son interesantes jugarlos, ¿vale? yo los he jugado, ¿vale? hasta el nivel 90, por ahí, que ya podemos volver a cambiar al arco y luego ya, pues, según el estilo de juego que llevéis, ¿vale? dicho esto, empecemos con el vídeo ahora hablando de los bolts, pues tenemos los bolts normales, ¿vale? que son 30 de ataque, pesan más, ¿vale? y para el daño que hacen, pues tampoco se suelen utilizar tanto, ya os digo, las ballestas a nivel bajo pero bueno, aquí las tenemos, estos bolts de nivel bajo y luego tenemos a nivel 30 los piercing, ¿vale? que van a tener 33 de ataque que es como si fueran prácticamente las tarsal, ¿vale? porque son exactamente lo mismo y luego tenemos los vortex a nivel 40 que tienen 36 en comparación que los onyx tienen 38, ¿vale? a nivel 55 ya cambia, ¿vale? veis que pegamos un pequeño salto, ¿vale? pero, digamos como que los bolts son la parte intermedia de este salto que tienen las arrows de nivel 40-90, ¿vale? que al 55 podemos usar los power bolts que tienen 40 puntos de daño, ¿no? a nivel 70, pues tenemos daño totalmente físico serían 56 de ataque si no vamos a cazar, pues, criaturas de tipo quara, ¿vale? que teníamos las en venom de las arrows pues está muy bien, ¿vale? este drill bolt y a nivel 90 ya, pues, tenemos de nuevo los prismatic prismatic bolts que tienen un punto más de daño que las crystalline arrows y, bueno, a nivel 110 tenemos los infernal pero no a todo el mundo, pues, le gustan los infernal para cazar, ¿no? a nivel bajo igual supone demasiado huaste ¿vale? entonces, esta munición pues será, pues si simplemente la queréis o no o si tenéis demasiados puntos digo, soul items de estos de los orbes para intercambiar o tal pero yo creo que no merece tanto la pena, ¿vale? para cazar con ellos sobre todo a este level, ¿vale? y luego, pues, a 150 ya sí que tenemos los de unitarget full, ¿vale? los espectral, ¿vale? las llaman por el contrario llenan full AOE, ¿vale? daño de AOE que se caza muy bien así y los espectral, pues, para matar tipo criaturas tipo ghastly dragons que son unitargets, ¿vale? y con estos los vamos a matar muy bien una cosa que no os he mencionado de las flechas del nivel 70 los en Venom es que estas se suelen utilizar las suelen utilizar la gente que va a cazar espectros, ¿vale? en Team Hunt en vez de llevar el arco o ballesta imbuido con el 50% de elementos que podéis utilizar con los otros tipos de municiones más fuertes pues se llevan directamente esta flecha, ¿vale? que hace en vez de casi no hacer prácticamente daño los paladines ya sabéis que en este tipo de spawns no hacéis nada pues hacen un poquito de daño, ¿vale? con estas flechas, ¿vale? así que ese es el máximo uso que se puede dar en levels altos en este tipo de criaturas y ahora sí que sí vamos a pasar primero a hablar de los bows, ¿vale? de los arcos y después vamos a hablar de las ballestas pero ya os vais a fijar que a nivel bajo están bastante bien los arcos en el nivel medio de nivel 70 o 50 para arriba pues las crossbows van a brillar bastante van a tener gran uso y después ya va a ser un poco de la forma que os guste cazar más a vosotros, ¿vale? así que pasemos con ello empezamos viendo la ballesta que vamos a utilizar desde nivel básico hasta nivel 45 sí, señores hasta el nivel 45 no tenemos una mejor ballesta y esta es demasiado básica ¿vale? un rango pues normal, ¿vale? para el rango de las ballestas las ballestas las vamos a ver que son menos de rango 6 por lo general, ¿vale? esta tiene 3 slots que le podemos imbuir, ¿vale? si queremos subir level con ballestas pero no os lo recomiendo ¿vale? así que lo idóneo es utilizar arco hasta por lo menos nivel 50 ¿vale? en el nivel 45 como os decía teníamos una nueva arma que esa sería la modified crossbow ¿vale? que vamos a encontrar la de 8 a 45k y es que esta se lotea en la quest de Thieves Guild ¿vale? y también en el boss del Dragon King y con esta ganaremos 1% de hit a diferencia de la crossbow normal a nivel 50 cambiamos y tenemos un modificador de daño ¿vale? rango 6 ¿vale? que podemos disparar los bolts y 2% de hit yo la verdad que esta ballesta la he utilizado bastante a nivel 50 porque quería ya utilizar los power bolts y después el otro tipo de munición ¿vale? y es que lo malo de esta es que no tiene slots ¿vale? entonces pues la verdad que no merece tanto la pena utilizarla a no ser que queráis usar los power bolts en cuanto a la chain bolter es un item raro ¿vale? que se lotea del boss morcaroz y que vale pues un precio suculento de 100k prácticamente en el market no es una ballesta que vamos a tener normalmente pero aún así os la he puesto aquí en el ranking en el nivel 70 tenemos la triple bolt crossbow esta arma es muy buena ¿vale? tenemos un modificador de daño de 3 hit más 2 y 3 slots algo que no veíamos hasta este nivel en las crossbow bien es cierto que es un poco cara ya que es un rare que se lotea del boss de welter el de las hidras ¿vale? y que no siempre aparece y bueno no es un arma que vayamos a tener frecuentemente aún así os la he puesto aquí porque si tenéis ocasión de jugarla de tenerla ¿vale? es muy buena para estos niveles luego tenemos al nivel 75 el arbalest esta que era un arma bastante buena de jugar hasta que llegó lo de imbuir las armas con los slots y ahí perdió su valor ¿vale? aún así sigue siendo bastante decente ¿vale? tenemos un rango 6 un poco de modificadores de daño y porcentaje de golpeo ¿vale? de hit no es muy cara que digamos y si queremos usar pues municiones como son los drill bolts si recordáis a nivel 70 ya los podemos utilizar y tenemos 56 de ataque es un arma bastante interesante pero podéis usar perfectamente cualquier otra anterior que hemos visto que tenga slots ¿vale? si queréis pues no gastar tanto a la hora de jugar o meter críticos o lo que sea ¿vale? aún así luego tenemos la cru de umbral crossbow un arma que ya veíamos que en el caso de los bow no merecía la pena comprar esta desde luego que tampoco tenemos modificados de daño un poco de hit pero es un precio demasiado excesivo para este nivel y no nos ofrece tanto de experiencia de juego como para comprarnosla a nivel 80 tenemos de iron worker que esta se lo tiene del boss morcaroth ¿vale? también es un rare drop y que por eso tiene un valor pues bastante caro ¿vale? tampoco ofrece demasiado de interés ¿vale? simplemente tenemos un modificador de daño pero no tenemos ni porcentaje de hit que nos interesa más tener en las crossbow ¿no? y tampoco tenemos slots ¿vale? esta simplemente es por coleccionismo a nivel 90 tenemos la crystal crossbow otra crossbow que se utilizaba bastante a continuación de la arbalest que veíamos antes por eso de que teníamos mejor porcentaje de hit un poquito más de daño pero ya no tenemos lo que son los slots ¿vale? por eso de que antes se utilizaba en nivel 100 tenemos de devil eye como no esto es un pepino de arma porque tenemos 20 más de daño pero también tenemos menos 20 de hit o sea que estaríamos golpeando el 70% de las veces ¿vale? tenemos 3 slots y es un rare drop del boss morgaroth y debido al alto modificador de daño tenemos que este ítem cuesta tanto en el market aún así es por puro coleccionismo o por hacer roleos ¿vale? en el nivel 120 ya tenemos una buena crossbow que es la rift al igual que el arco esta pues vamos a tener un ataque pues decente ¿no? 5 de ataque 4 de hit pero ya tenemos 3 slots ¿vale? algo que está bastante bien y es una ballesta bastante barata 45k lo que vale porque se lo queda bastante fácilmente es una ballesta que vamos a utilizar a partir del 120 más ¿vale? es la opción más barata en cuestión de calidad año precio ¿vale? entonces no hay mucho más que decir ¿vale? esta sí que sí es totalmente recomendable de tener la siguiente es la umbral crossbow que es aquella que crafteábamos ¿no? de las con los umbral items o bien loteada del voz gazbaroz ¿no? este de prison pues lo que os decía siempre pues no es un item que vayamos a comprar ¿vale? no es un item que vayamos a comprar si lo tenemos pues ok pero la verdad que siendo ballestas ya os digo al menos necesitamos un poco más de hit porque vamos a fallar más ¿no? y teniendo solamente un slot pues bastante malilla la verdad a nivel 130 tenemos la royal crossbow ¿vale? es un arma bastante decente ¿vale? tenemos tres slots tenemos el mismo ataque 5 ¿vale? que el rift desde que salió el rift ¿vale? siendo que es mucho más barato pues es mucho mejor que esta ballesta ¿vale? que se ha quedado un poco en desuso por esta misma ballesta que os dije anteriormente aún así ¿vale? si la tenéis y la otra no pues la podéis usar perfectamente ¿vale? pero la otra es mucho mejor a nivel 150 tenemos el turn speeder ¿vale? que tiene un ataque 9 ¿vale? se va a comparar con muchas ballestas que son de rango máximo ¿vale? lo malo de esta ballesta es que solamente tiene un porcentaje de hit así que bueno vamos a pegar bastante pero el daño medio nos va a bajar ya que tenemos poquito hit ¿vale? entonces vamos a fallar más a menudo que las ballestas que hemos visto anteriormente o posteriormente vamos a ver y la verdad que bueno no merece tanto la pena ¿vale? no es un dinero que vayamos a tener si solamente jugamos este level pero bueno la podemos tener como coleccionismo o si queremos matar criaturas más fuertes o hacer más daño pero fallar más ¿vale? o sea no es muy buena ¿vale? digamos que es intermedia y no es algo que vayamos a usar para levear a nivel 220 tenemos la cobra crossbow es una ballesta bastante buena ¿vale? rango 6 7 de ataque ¿vale? que ya vamos a ganar a la rift ¿vale? tenemos 6 de hit y además tenemos distancia fighting tenemos 2 slots en vez de 3 pero sigue siendo una ballesta bastante buena eso sí como estamos a nivel 220 no es una ballesta que vayamos a utilizar frecuentemente porque normalmente se caza con diamo arrows entonces es una ballesta que vayamos a utilizar para criaturas más fuertes tipo ghastly dragons ¿no? o de unitarget o bien en bosses y finalmente a nivel rango 250 tenemos la umbral master crossbow una ballesta bastante buena vale tenemos rango 5 ojo porque hasta ahora tenemos rango 6 tenemos 9 de ataque 4 de hit y 3 de distancia fighting 2 slots y con estas características conviertan a esta ballesta vale esta crossbow en la segunda mejor del juego para encuentros de bosses porque tenemos el mismo ataque que la primera que sería la soul piercer de nivel 400 pero no tenemos ese crítico extra y el distancia fighting más 4 vale sería la opción barata vale si no tenemos 80 a 100 kk vale es la opción más barata y es la opción más básica como veis no tenemos protección a ningún elemento con este arma entonces sería la opción barata entre comillas vale porque no todo el mundo tiene los 8 a 12 kk es un arma que vamos a pues tener a la larga porque ya os digo es bastante buena es la segunda mejor del juego para los bosses y para cazar criaturas de tipo unitarget a nivel 400 como os decía es la mejor del juego la soul piercer ya sea por el 9 de ataque 6 de hit vale que es un pepino de hit para ser una ballesta además que tenemos 4 de distancia vale crítico extra y protección a daño de death o sea un arma bastante bastante buena vale creo que tardarán varios updates en meter algún arma mejor que esta vale y en ello la convierte tampoco es tan cara como el arco porque como os digo solamente la vamos a utilizar en encuentros de bosses o en criaturas de unitarget siendo que sería pues el arma secundaria del paladín bueno como acabáis de ver las ballestas pues tampoco son tan buenas a nivel bajo que no tenemos prácticamente nada hasta nivel 45 50 60 70 incluso yo diría que la mejor de todas es a nivel 70 la triple volt vale y aún así como es un rare drop es un poco cara vale y luego hasta el nivel 120 no encontramos una que sea interesante no que es la rift crossbow y luego ya pues las que vamos a utilizar en el caso de bosses que sería la cobra o bien ya la umbral master o la más tocha de todas que sería la de soul war no así que ese sería el resumen vale del encuentro las crossbow yo veo mucho mejor más factible cazar con arcos hasta pues lo que os decía hasta nivel 50 si queréis luego al nivel 55 usar los powerballs usar cualquiera de las ballestas que no estaban tan mal no vamos a tener tantos slots en el caso de las crossbows y a nivel 70 pues igual si tuviéramos dinero suficiente porque tenemos coins o lo que sea la triple bolt sería lo ideal para usar con los drill bolts vale pero yo no la tuve cuando subía con el paladín y la mayoría de vosotros seguramente que tampoco aún así la ornate cumple su función vais a gastar más pociones lo que sea pero podéis usar los drill bolts y luego ya si queréis cazar así de uno en uno con la crossbow vale podéis cazar perfectamente con la rift y luego ya pues la cobra vale lo que os digo ya a partir del nivel 150 ya o 120 si queréis usar el bow perfectamente podéis usarlo vale para minimizar vuestro guaste y además a nivel 150 mayormente vais a utilizar la y bueno las ballestas que vais a tener posteriormente ya sean simplemente para cazar pues criaturas lo que os decía de un target o bien encuentros contra bosses entonces os interesa tener el máximo punto de ataque vale y el máximo punto de hit para misear menos así que nada señores hasta aquí el vídeo guía de las mejores armas de ballestas así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido pues para conseguir subir así un paladín y ver las mejores armas que tenéis disponibles a vuestro alcance vale y dejadme abajo en los comentarios si queréis alguna guía se me queda por ahí no sé si de las varitas o rods os gustaría que hiciera un análisis de ellas vale y nos veremos en un próximo vídeo de estos o ya se acabará la serie por aquí así que hasta la próxima chao 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 chao